¡Qué tal amigos! ¡Por fin hemos conseguido la exclusividad! ¡Es increíble! ¡Nos encantan las mujeres y a los niños! ¡Con ustedes! Noticias 23, 5 en punto. Noticias 23, 5 en punto. En el cruce que forman las calles de Plano Road y Buckingham, en donde culminó una persecución que puso en peligro la vida de varios conductores. Todo inició en la ciudad de Mesquite cuando un conductor le hicieron la parada, una parada después de que se pasó el alto. El conductor se siguió y aceleró a más de 100 kilómetros por hora, 100 millas por hora. Después condujo por la ciudad de Dallas, por la carretera 75, después por la carretera 35 y agarró la 6.35 para después salirse en la avenida Plano Road. Pasó por toda la avenida Plano Road para llegar a la avenida Buckingham. Ahí se pasó un alto aproximadamente a unos 35 millas por hora y después fue impactado por una camioneta Chevrolet Silverado Roja. El impacto fue tal que el conductor del Nissan, áltima color gris, quedó inconsciente y tuvo que estar sacado por los... ...y vamos a ver lo que dicen los oficiales. Bueno, el nombre del conductor, lo decía el oficial, es Shane William Michael. El hombre que le pegó con su camioneta Chevrolet Silverado es el señor Lance Anderson. Apenas el día de ayer comentaba en la entrevista, él había tenido un accidente de tránsito y en esta ocasión volvió a tener un choque con su vehículo. Shane William Michael fue llevado al hospital Baylor y ahora se sabe que no se detuvo en la luz roja debido a que ya era perseguido por la justicia por el cargo de falsificación. Hasta estos momentos se desconoce el estado de salud del señor Shane William Michael, del cual estaremos dando un reporte más amplio a las 10 de la noche. Hasta aquí la información desde la ciudad de Richardson. Regresamos contigo, Wendy. Muchísimas gracias, Ángel, por esta información. Y otra noticia importante es la del tiempo también, después de días de...